Mi doña, el nombre es suyo. ¿Cómo? Matilde, veo que usted viene aquí a denunciar y querer ya con este pate de cabra. ¿Por qué? ¿Con el pate de cabra? ¿Por qué? Le digo a la esposa que por favor, usted las ropas que ella tiene porque mi alambre son míos y voy a atender. Ella, yo lo llamo a él. Como pueda muy merecita, arrancó él para allá, empezó a hacer una baza de cosas, ahora estaba allá. Ella fue y arrancó el alambre con un cuchillo. Mi niña que es menor de edad, ella es diabética, es enferma. Cuando ella fue a cortarme a mí con el cuchillo, mi niña metió la mano, me la apoyó ahí en el dedo. Ahí tiene el apoyo del cuchillo. ¿A ella? A ella, mi niña. Entonces, él se mandó para la casa, buscó ese pate de cabra y me iba a volar la cabeza con él. Si mi otro vecino no está al lado y lo abruza así, con la otra mano le quita el pate de cabra, me vuela la cabeza. ¿Qué llama usted a hacer a las autoridades sobre esto? Con mi carta en el asunto, que eso no se puede quedar así porque eso es un punto de homicidio. Y mi niña es el juez. ¿Dónde fue esto? Mi niña le pidió a mí. ¿Dónde fue eso? Fue con la carretera motial y por entrada buscando. ¿Y qué alega él ahora? No, desde esa noche dejó la casa a montar, ella mujer se fue, porque yo le dije que venía para acá para la fiscalía, pero a ese tiempo hay una alarma, me atendieron él conmigo, me tomaron los datos para que viniera hoy. Y hoy estoy aquí para el suelo. Ok, repítame su nombre. Gracias Matilde.